Hola, hola, buen mediodía para todos. Acá estamos arrancando con otro día de noticias, de cocina, un poco de todo, temas que nos interesan. Vamos a hablar del tema corralito, ¿eh? ¿Se venía el corralito? ¿No se venía? Es una información falsa, bueno, algo que nos tenían vilo bastante a todos. Pero antes, los temas de tapa, ¿eh? Para eso los saludo a Álvaro, Cora, Pablo y Sofía. ¿Cómo andan? Hola, Nicole, hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Ahí Corita está dando vueltas. ¿Todo bien? Muy buenas. Bueno, Álvaro, contanos, ¿te parece si empezamos con las noticias del día? Dale, dale, arrancamos con las noticias del día en este 29 de septiembre. Una noticia que viene de ayer, pero con información que se fue actualizando en la madrugada de hoy, que ayer quedamos todos conmovidos con lo que fueron las imágenes del policía asesinado. Terrible. Por este hombre, en plena calle, en plena luz del día, ante la mirada de un montón de personas, una situación realmente increíble que se vivió con este oficial de los 34 años, padre y una hija de cuatro, casado con una chica nacida en Colombia. Tristísima. Vos sabés que a media mañana nos fuimos enterando de un montón de información. Primero, el agresor de este policía falleció. Sí. Un hombre de 51 años que vivía muy cerca al lugar donde se originó este hecho, con su madre, su padre había muerto hace unos días. Sí, muy cerquita, en la calle Salguero. La madre cuenta que ella estaba buscando que su hijo cambie de psiquiatra. No tenía antecedentes penales, pero sí dentro de la zona donde él vivía, algunas situaciones particulares que había vivido con vecinos, vecinos, agresivas, y que estaban denunciando. ¿Estaba medicado? La realidad es que, bueno, encontraron en el allanamiento, en su casa, medicación, sí. Una de las cosas que encontraron fue medicación. Sí, de hecho, uno de los testigos, bueno, ahí justo lo pusieron en pantalla, fue Nacho Viale, ¿no? Que dice que vio todo. Exacto, y que estaba realmente sorprendido y la verdad muy angustiado por lo que le tocó ver y vivir. Como todas las personas que estaban allí y observaron ese hecho donde termina falleciendo este policía, que hay un dato. ¿Vieron que la política argentina se conmovió en Twitter? No sé si vieron que a través de Twitter, no voy a dar cargo, pero digo todo. No entré a Twitter, ¿qué pasó? Todos en la misma línea, digamos, es que la verdad es... Todos con la condolencia, sí, todos con la condolencia, el dolor. Ahora, ¿cuántos políticos llamaron a la viuda? ¿Cuántos políticos llamaron a la viuda? Ninguna. ¿Quién, Sofi? Excelente, Sofi. Ninguno, ninguno la llamó. O sea, todos agarraron Twitter. Dieron tiempo para escribir palabras de dolor, empésame, y acompañar a la familia en Twitter, pero ninguno llamó a esta mujer. Aparte te digo, ni siquiera llamar a esos... Ponele que no quieren llamar a ellos en persona, no podían, no tenían otras cosas de qué ocuparse. Pero digo, hacer la bajada de línea de que un psicólogo encargado se ocupe de la contención a esa familia y demás, no me parece tan complicado, ¿no? Exacto. Así que a mí me sorprendió que hasta las diez y media de la mañana, aproximadamente, nadie había agarrado el teléfono y llamaron a esta mujer. No te puedo creer. ¿Sabés qué está pidiendo? ¿Qué? Mirá qué pide. ¿Justicia o qué? Además, justicia dijo, que me venga a acompañar un familiar de Colombia, porque estoy sola. Mi marido, nuestra hija... Y yo, que venga un familiar a acompañarme porque estoy sola y no tengo sostén. No tengo nadie que me acompañe en este duro momento. Déjame negarte, Álvaro, que con respecto a lo de Nacho y Ale, en la jornada de hoy Nacho se presentó porque declaró, él estaba ahí presente, entonces declaró y contó todo lo que él vivió. Él estaba sentado en una de las mesas, que estaba allí como tanta otra gente que se encontraba en el lugar. Y Nacho contó detalles como... Sí, sí. Bastante fuerte. A ver quién va a ser el primero. Sí, sí, exactamente. Hablando de, bueno, bases que quizás no tenían demasiado sentido. Habló del tamaño de ese cuchillo terrible que fue, digamos, el protagonista de ese cuchillo para el desenlace fatal de este policía. Así que hoy a la mañana Nacho se presentó para dar testimonio de lo que sucedió. O sea, ¿era algo personal con los policías? ¿O no se sabe? ¿O fue como a, no sé, dijo, bueno, a ver el que primero me quede a mano? No, en realidad él se puso a gritar ahí a las mesas, a dar un discurso agresivo. Ahí llegó la policía cuando quiso contar la situación, el enfrentamiento, y estos dichos que coinciden con el resto de los testigos, ¿no? ¿A quién me llevo primero? Y termina hiriendo este policía que había disparado dos tiros al piso para libertar a esta persona y lamentablemente termina clavándole cuatro veces. Sí, sí, Pablito, sí, escucho. Ah, no, no, porque no sea así, como has visto a veces. No, que hay un tema con este que es, y que inclusive en el gobierno está dividido, de, como algún abogado te dice, esto es defender, tiene más derechos a veces el victimario, digamos, el asesino que la víctima, y parte porque esto se podría haber evitado si la policía, había cinco efectivos, rodeándolo, pudieran accionar de otra manera. Arma blanca no va de la mano de arma de fuego. Entonces, si tiene arma blanca, yo no puedo dispararle. Claro. Tiene que atacarme primero, cuando me atacó me mató. Bueno, hablando de lo que decía, Pablito. Si tuviera la Taser, la cosa cambia, que es lo que pide Bernie. Ni Frédéric desestimó del gobierno anterior. Y ahí viene este debate, ¿no? Claro. Hablando de lo que decía, la madre hoy del policía muerto, de otro testimonio, y decía, lo que más me duele es que la persona que va presa por esto tiene todos los derechos. Le dan educación, le dan un sueldo, le dan comida, le dan una casa, lo tratan de resentar en la sociedad. Dice, y a mi hijo, no le dan absolutamente nada. Y nadie le da contención a la familia también. O sea, a mi nieto, que quedó sin padre. Entonces, ella pedía más que justicia que se cambien las leyes de este país. Porque claramente estamos siendo al revés. Si la persona que mata le damos todos los privilegios. Claro, tal cual. Yo entiendo lo de los derechos humanos y me parece bárbaro, pero ¿por qué derechos humanos solo para el delincuente, ¿no? Y el que padece, la familia de los que padecen ese agravio, ¿qué? ¿No? En algún punto. Porque, aparte, digo, el policía que está entrenado, ponele, está bien, no tiene armas blancas, tiene armas de fuego, pero ¿saben a dónde pegar y no matar también, o no? Como para inmovilizar a ese delincuente o como para frenar el acto de ese delincuente, ¿no? Digo, o sea, no sé, no soy policía, pero le pegás en un pie en un lugar que sabés que no, no sé cómo, yo no me entregué para eso. Nicole, habían aprobado las tasers, que son las que le tiras, no lo matas y ya está, lo inmovilizas. No sé qué es, ¿qué es? Sí, sí, una especie de descarga eléctrica, pero digamos, no lo matas. Yo qué eléctrico. A un loco como estos, impedías que te dé la puñalada, ¿viste? Una locura. Siempre estamos con un paso atrás, siempre estamos con un paso atrás, esperando a que suceda algo, para volver a debatir sobre lo mismo, porque esto lamentablemente ya lo debatimos hace varios meses. Sí. No, y pasa con todo, pasa con la violencia de género. para retomarlo. Claro, pasa con la violencia de género, pasa todo, ¿viste? Hay avisos, hay denuncias, hay, no sé, la pulsera, el botón antipánico, qué sé yo, pero hasta que no la mató, nadie hizo nada. Entonces, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para que haya un paso antes de que la persona inocente tenga que morir, no? Es como siempre la misma cosa, la verdad que es tremendo, muy triste, la verdad muy triste. Abre un nuevo debate, lo que marcaba Pablo, de verdad, abre un nuevo debate, enfrentamiento entre lo que piensa provincia, lo que piensa nación y lo que quiere ciudad y que lo que viene reclamando hace mucho tiempo, si hubiera tenido la Taser, este policía de 34 años, Roldán, seguramente esto no hubiera ocurrido. Si Chocobar tenía la Taser, tampoco su causa estaría hoy en la justicia, porque hubiera amedrentado a ese delincuente con ese lloramiento eléctrico, quedaba tenido del piso y después quedaba detenido y después la justicia juzgaba a ese hombre y a ese delincuente en la boca. Después habrá que ver y hay un montón de cosas de por medio, pero es muy difícil cuando vas de un lado y para el otro y cuando no hay definición. Entonces, fíjate, el año pasado mataron 95 policías, fue de los últimos años el menor número, pero te vas al 2013, 154. Llevan a matar hasta un policía por día. Bueno, es que por eso también el hecho histórico de la protesta este año, en la que están pidiendo tener las condiciones de salario y las condiciones de trabajo que realmente se merecen, porque pasa esto, están ahí expuestos su vida y también son personas, gente que tiene familia, hijos y que quieren seguir viviendo, pero vos creés que los policías que estaban alrededor no accionaron por miedo a lo que pasa después, esto que decíamos de que los que quedan quizás, no sé, en cano, lo que sea, son ellos por haber reaccionado. Mirá lo que dijo alguien de la fuerza, los policías tienen miedo a disparar por lo que viene después, porque inmediatamente ya tienen la causa, o sea, ellos después ya tienen la causa, ya son separados momentáneamente y después capaz que pasa un montón de tiempo y no pueden volver a trabajar y cómo se reinserta la sociedad, termina trabajando en seguridad privada, con suerte, mientras sigue la causa y muchos de ellos por ahí no vuelven, accionaron después de la agresión, después de la agresión sí, a su compañero el resto de los policías accionaron. Así que bueno, veremos si de todo esto podemos avanzar en algo. O sea, ni el extremo ni el otro. A ver, ¿qué podemos hacer para que estemos todos cuidados? El equilibrio, el equilibrio, lo justo para los dos lados, exacto, que es lo que tiene que pasar. Y te hago una pregunta, ¿el atacante por qué no estaba recibiendo el tratamiento psicológico correspondiente? No, supuestamente él estaba con un tratamiento al cual la familia no estaba tan de acuerdo y es la madre la que dice que estaba buscando que él cambie el tratamiento y que cambie su psiquiatra. Por lo menos son los primeros testimonios que están de esta historia que se están construyendo ahora desde ayer hasta que se conoció. porque si alguien le dio una alta o le dejó hacer un seguimiento al tratamiento o lo que sea, digo, claramente dejaba una persona peligrosa para la sociedad libre, ¿no? Bueno, por ahí por algo también la madre estaba buscando el cambio de psiquiatra, ¿no? De tratamiento porque claramente la persona que lo estaba atendiendo no lo sé, pero pienso que si una persona así comete lo que hizo ayer, digo, había algo que no estaba bien, o sea, algo en la meditación si ya había amenazas la madre buscaba el cambio. Exacto, pero si ya había amenazas y actos que dijeron no con armas pero sí violentos, no entiendo como una persona así no está internada en un lugar que corresponda, no libre a su voluntad por la vida. Y esto va a generar, ¿sabes qué? Que un poquito el miedo al haber tanta gente ahora tomándome en la calle y te viene tanta gente a pedir y te da un miedito extra, ¿eh? Y sí. Decís, te viene otro loco Es que sí, es que a veces no les pasa que quieren bajar la ventana para darles algo pero después decís, no, no la bajo porque a ver si me mete un cuchillo me termina afanando y al fin te quedás en esa. El domingo el domingo entrevisté a mi shot y contaba que ahora que se abrieron los bares los amigos le propusieron juntarse con la distancia correspondiente en un bar y ¿sabes qué me llamó la atención? La posición que tuvo dijo, no me quiero juntar porque tengo miedo a algún hecho de inseguridad que se pueda llegar a dar y lo hizo el día domingo esto y la verdad que me llamó la atención porque no es que me está planteando tengo temor por contagiarme coronavirus y demás me puso en primer lugar este tema la inseguridad Es que hay videos lo vimos en el programa el otro día de la mañana en pleno Palermo plena luz del día ni siquiera de noche cuatro mesas llenas de gente hasta una mamá con un cochecito y se tiró uno encima del otro le empezó a afanar como si nada sí, yo te juro pensé lo mismo no sé si me siento hoy por hoy en una vereda a tomar un café con una amiga tranquila la verdad que no Bueno, viste que Ernestina Pais era lo que planteó al principio hace casi un mes claro cuando se fue para atrás con los patios y los espacios dentro de los locales que decía es que hay inseguridad en la calle es mejor que nosotros evitemos el patio y la terraza que los tenemos más cuidados y no la vereda con la cantidad de mesas que están Pasamos a la próxima noticia ¿les parece? Sí Bueno, y ojalá que alguien actúe rápido y que se le acerquen los medios necesarios a esta familia psicológicos y lo que nos necesiten en este momento que están pasando Ojalá Ojalá sea así La próxima noticia de etapa tiene que ver con el origen del coronavirus tanto se está hablando y en las últimas horas hubo un comunicado de la Organización Mundial de la Salud ¿vieron que se dice que fue un virus hecho en laboratorio por los chinos como dice Trump la semana pasada Trump decía que es un virus en laboratorio es una teoría que tiene muchos a nivel mundial y que cuestiona mucho a la Organización Mundial de la Salud que tenía información de esto y que no hizo nada ¿qué hace la Organización Mundial de la Salud? dice no el virus se dio de forma natural acá no existió un laboratorio que hizo una manipulación no hubo error ni nada por el estilo a pesar de esto hay un montón de documentación que advierte que tiempo antes del origen del coronavirus había denuncias de la manipulación de un virus y errores en cuanto a la higiene y que había pasado dentro de un laboratorio de Wuhan lo oficial hoy de la OMS es que se dio de forma natural y tiene que ver con este contacto de animales con seres humanos en el mercado de venta de animales en China supuestamente pero a ver si fuera para mí si fuera realmente originado en laboratorio tampoco creo que lo blanqueen tan rápido ni tan simplemente porque digo es entrar en pánico al mundo entero en decir bueno qué manejo hay en la gente y en estos laboratorios que el día de mañana pueden sacar otro virus que nos hace pelota a todos como nos está pasando también y después a ver China ha ayudado muchísimo a la OMS y eso era la puja con Estados Unidos que le retiró esa partida de dinero hace algunos meses en plena pandemia a la OMS y aparte ustedes recuerdan que hay una mujer es crear o reventar pero una mujer que se escapó de China una científica que estaba ahí hay varios médicos que denunciaron y un par que murieron en el camino algunos fueron callados y no aparecieron más no aparecieron más y queda noticia no se sale el paradero bueno raro cuando denunció y esta mujer que en Estados Unidos contó detalladamente cómo se escapó este virus que era de prueba no tal vez con la idea de tirarlo para una guerra biológica o bacterial pero sí que en este momento digo pero se escapó y provocó esto y la verdad que va bastante de la mano nadie va a estar inventando este circo una mujer de afuera y irse de su país escaparse para contar esto tal cual pero para mí la verdad de todo esto lo van a saber nuestros nietos o no la verdad la costa van a estudiar que hubo un año donde hubo una pandemia mundial claro exacto se van a reír de eso porque la realidad es que nos afectó a todos de una u otra manera y supongo que ahí van a saber lo que pasó realmente para mí también pero bueno están las dos opciones también la OMS se dijo y se desdijo tantas veces que también uno no sabe a quién creerle o no es como por eso yo le di el valor lo digo con mi información porque es lo que se da oficialmente es una noticia del día pero después le voy a decir el valor hay gente que cree que es de origen zoonótico hay gente que cree que es un virus generado en un laboratorio pero lo sabrán nuestros nietos como digo yo no la realidad antes también hay muchos muchos que te dicen con la cámara prendida no es un virus natural y por debajo te dicen no esto con la forma cómo muta cómo atacó a quiénes atacó de qué manera cómo se propagó es que a ver claro la versión de que los creen generado en laboratorio o sea si uno lo piensa suena lógico no suena delirante porque lo que te dicen es no se quería restablecer la economía a nivel mundial porque los que en lo que más se pierde se gasta es en lo que vendrían a ser las hay cómo se llama las jubilaciones y justo sale un virus que no el rango etario más complicado es el las personas grandes es como decís bueno ha tocado todo suena lógico realmente si es así si es así es trágico y es estremecedor y bueno pero para es estremecedor pero te digo atás los caos que si no suena tan delirante yo obviamente quiero creer del bando de que esto es zoonótico y terminemos de consumir animales y terminemos de destruir el planeta tierra pero bueno no lo vamos a saber pero una cosa no quita la otra Nicole porque es verdad que eso hay que hacer y bajar la merma de comercialización que he conocido pero a ver como diría mi amigo de fútbol Luis Majul no crea nada ni aún lo que yo digo ahora no sé si lo dice ahora dice créame a mí pero antes decía eso y la verdad yo no lo digo estaba buenísimo él decía no crea nada de lo que ve entonces y yo digo a diero es mire ustedes lo que dicen no crea nada y a partir de ahí empieza a ver en qué poder creer porque siempre lo que se dice lamentablemente en cosas oficiales y bueno estaba marcadito en el mundo paralelo el matrix paralelo tal cual igual chicos no es menor que los laboratorios prueban estas cosas digo lo hacen para buscar curas para otras enfermedades constantemente están buscando curas o buscando nuevas soluciones digo que estén probando no es algo nuevo lo sabemos no pero sí que lo que digamos que salga al mundo y a distintos países sí es algo preocupante bueno eso no lo sabemos si puede haberlo o no pero si llegó a salir de un laboratorio de manera intencional es realmente preocupante es más bien un arma asesina sí que una cura claro bueno Álvaro vamos a la contratapa te parece me quedaba un cortito el último título de etapa que tiene que ver los incendios en Córdoba donde hay 300 personas que están trabajando no llovió el sábado me olvidé de chequear llovió allá también sí sí pero los vientos del lunes están haciendo estragos nuevamente dijeron que no iba a ser suficiente en Valle de Punilla 50.000 hectáreas destruidas con el dato de que el 90% de estos incendios son intencionales o de error humano ya en San Luis ya salimos de la provincia de Córdoba en San Luis hay dos focos de incendios muy importantes y lo que buscan es limpiar luego bueno para utilizar para la ganadería ellos dicen limpiar pero están generando un lío muy grande del ecosistema matando animales personas que han fallecido gente que se ha quedado en su casa la imagen de Damián de Santo la semana pasada fue realmente increíble el testimonio de él así que esto está viviendo Córdoba Nicolás Santa Fe también que lo ha vivido en las islas con Entre Ríos frente a Rosario y lo que ahora pasa en San Luis pero es algo que está pasando ahora y que por lo menos para cerrar la etapa y vamos a la contratapa ahora sí en la contratapa lo tenemos a Guillermo Vilas el mejor tenista de la historia de nuestro país y acá vamos a ver con Sofi también porque Vilas ha peleado mucho por algo que es ser el número uno reconocido y va a haber un documental que se va a estrenar en los próximos días en Netflix el 27 de octubre puntualmente acompañado por Pupo Pupo es un periodista de tenis histórico jefe de prensa de muchos torneos argentinos que escribió un montón de libros de este deporte y de Vilas si uno quiere tener un contacto con Vilas tiene que hablar con Pupo y elaboró un informe 10 años tardó para presentarlo a lo que sería la FIFA del tenis para hacerlo más fácil para que lo reconozcan a Vilas como número uno en el ranking mundial ¿qué pasó Vilas en su mejor año? no fue reconocido porque se computaba diferente lo que vemos hoy se hacía una división distinta de partidos jugados torneos jugados y puntos por los torneos ganados en condición normal Vilas fue el primero pero lamentablemente por el sistema en lo que ellos utilizaban Vilas fue el número dos este documental va a hablar de la vida de Vilas pero puntualmente esta lucha de Vilas para ser reconocido como el mejor del mundo en ese año 1977 así que Vilas que está en Francia con algún problema de salud está obviamente muy contento porque esto se va a ver por la plataforma Netflix y todos van a conocer parte de su vida su historia y esta pelea obviamente interesantísimo porque pasa mucho en muchos deportistas de antes que no son recordemos las generaciones de fútbol que ganaron los mundiales en Argentina hoy en día los más chicos no los conocen no saben quién son Oscar Ruggeri ha denunciado que no tienen ni siquiera obra social que no tienen un salario digno que no pueden llegar a fin de mes entonces ¿qué pasa con toda esa gente que le dedicó a la Argentina y que fue campeón del mundo en su profesión y estoy hablando del fútbol que es un deporte bastante reconocido en Argentina del otro lado está el tenis que es menos reconocido hoy por suerte más pero ¿qué pasa con todos estos deportistas que le dieron todo a la Argentina fueron campeones del mundo como los del 86 y hoy en día no son reconocidos o muy poco sí, qué locura la verdad que sí y Guillermo ¿lo está logrando o sigue en esa puja? mirá o lo vamos a ver en el documental el desenlace final en el documental lo vamos a ver si querés te adelanto un poco lo que pasó hace un par de años me dijeron que no que quedaba porque en esa época se contabilizaba así pero estaba apoyado mirá por Nadal por Gabriela Sabatini por John Bohr por Lendel los tenistas más importantes del mundo que todos hablan en este documental todos los matrimonios además lo apoyaban sí, fue el número uno reconozcanlo no lo hicieron sigue el reclamo y vamos a ver sí ahora se va a poder ver también que yo también eso me marcó a mí ustedes lo están dejando de lado es el gran disco que sacó que era Tú eres para mí era un gran tema yo lo cantaba totalmente recordamos de esto mirá ¿se acordó Álvaro? sí, me había olvidado él con su camisita de esa época de pelo largo y con pelo en pecho y medio acertegada gran floreada no sé si tenía nueve años compré ese cassette de Guillermo Velas que después me dio vergüenza contarlo porque nadie lo había comprado pero bueno yo lo había comprado y tenía un gran tema con esa chica que salía que ahora es una señora ya mayor pero en ese momento estaba linda la norteamericana ah, no me acuerdo toda su historia sí además Vila salió con Carolina del Mónaco ha tenido romances extraordinarios Vila con unidad era un ganchero total es sí, sí tal cual el vinilo de ese tema que dice Pablito hoy en internet está a 2.800 pesos ¿en serio? ah ah, y el mío el mío ¿no sabés cuánto está? uy, también me acuerdo habría que bulear habría que bulear claro mi amor mirá, me acuerdo y todo si me das tiempo me fijo pero no, para la próxima para la próxima no ha arrancado así deja de llorar no, déjame soñar a tu lado bueno, bien hace 30 años me lo acuerdo claro tal cual bueno, ojalá ojalá que todos este logren y les llegue este reconocimiento que merecen ¿no? tanto Guillermo como en el fútbol y todo sí al disco pensé que era no, no al disco lo vamos a buscar sí, chicos quiero un disco de oro así no va que me den disco de oro o arranco una demanda tenemos que hacer la versión reggaetón remix sí, el remix el nuevo tema el remix cantalo sí, canta cada uno ahora volvió a cantar ese tema esas cosas las hice porque tenía 13 años viste que uno es inconsciente claro no, no ahora ya soy ahora hay gente que es inconsciente y tiene 40 madura, lógica pero ahora todo se arregla Oscar me avisa el otro día contaba que con las maquinitas que hay en los lugares de grabación todo queda divino y se arregla claro si hasta mis hijas dicen pero mamá le pones autotune y canta cualquiera se sabe la palabra autotune ni idea de hecho tiene razón Corita Oscar dijo hay cantantes que cantan horrible y conocidísimos y gracias a este programa cantan bien o los escuchan bien pero el tema no estaba mal el de Nicole yo hoy se lo voy a chicas le digo a mis hijas le voy a hacer escuchar el tema de Nicole cuando habían 13 años hermoso no, pero son otra generación ya pero no escuchame pará se sigue bailando bueno ahora están cerrados pero en boliches todo en fiestas sí, claro realizados todo vuelve Nicole así que pensalo mirá vuelve ese y lo hacemos cantar a Vilas también el tema de Pablito de recién que ya han discapado es más lo canto con Vilas el remake ahí está no, no Dios mío ya no hago esas cosas bueno Álvaro yo me despido con esto voy buscando el vinilio de Nicole a ver cuánto está para mañana a ver si está eso más caro más barato el de Vilas quiero saber pará no debo ni tener vinilo igual lo mío debe ser CD bueno mañana nos contás y la foto la foto que sale Nicole con 13 las fotos eran re lindas eran de Gaby Herbstain una gran fotógrafa para mi eso sí eso sí era lindo pero mirá lo que es que te acordó el tema Cora vos te acordás también viste lo que no tiene una tarde en soledad bien la letra yo me acuerdo de la música no es un juego no es un juego bueno Álvaro hasta mañana muchas gracias por las noticias y mañana nos vemos de vuelta con las noticias de tapa el día de mañana más el plus del precio de mi CD vinilo lo que siga existiendo ¿vale? mañana sí señor nos vemos mañana besos chau chau Sofi te parece si vamos con una de las tuyas dale con lo de Higuaín ¿qué te parece? si te cuento esto hablando de de fútbol un poquito que Gonzalo Higuaín como sabrán debutó en la MLS que es la liga estadounidense de fútbol recordemos que la Juventus no lo quería más y de alguna manera decidió irse a la liga estadounidense en donde cobra aproximadamente 8 millones de euros es el jugador que más cobra de la MLS actualmente y bueno esta semana jugaron un partido en donde perdieron recordemos que el Inter de Miami que es el equipo en donde está Higuaín le está yendo muy mal en la liga bastante último y la realidad es que cuando Higuaín tuvo que patear un penal lo erró y esto trae muchos recuerdos no sé si ustedes se acuerdan claro la selección exactamente Corita tiene un digamos viene arrastrando un montón de angustias por haber errado los penales o el penal famoso aquel en el cual jugaban con la selección argentina y esto le trajo un mal y cuando erra el penal los jugadores de Filadelfia que era el equipo contrincante donde estaban con el que estaban jugando de alguna manera le fueron a decir ay mirá erraste el penal y se fueron a las piñas porque para Higuaín errar un penal no significa cualquier cosa sino que le trae un recuerdo muy triste de lo que fue con la selección argentina recuerden que es que debe ser como un trauma me imagino a la hora de patear otro penal se le viene todo ese peso encima y debe ser una presión inmanejable bueno acá lo erra se le va por arriba del travesaño cuando lo erra de Filadelfia lo van a decir mirá erraste un penal fijate se van un poco las piñas porque como decís muy bien Nicola Higuaín le trae muchos malos recuerdos cerrar un penal claro además de toda la carga que hubo en ese momento y claro decir que se lleva 8 millones de dólares por año entonces dentro de todo ese trauma lo puede tratar no bueno pero no es tan fácil no es tan fácil recordemos que lo de la selección le costó más allá de la plata recordemos la selección le costó mucho Higuaín porque hubo muchísimos memes como decía Corita hablando de lo que había errado Higuaín y eso le costó mucho a nivel psicológico también recordemos que se retira un poquito de la selección toma un poco de distancia y ahora vuelve a errar un penal esta vez en otra liga como es la MLS pero debutando para la MLS igual no fue un recuerdo de haber errado ese penal acá estamos viendo un par de memes pobre pero pará le podrían perdonar un poco digo es un equipo nuevo en el que recién se están conociendo también que mala que es la gente pero viste en el fútbol las cosas se recuerdan bastante y para Higuaín no fue menor haber errado aquel penal no totalmente pero de alguna manera los jugadores de la MLS estaban al tanto de este se lo fueron a recordar un poco por eso se producen estos disturbios cuando termina de errar el penal recordemos que el Pipita Higuaín que la verdad es un crack y ha siempre jugado bien en todos lados donde estuvo en el Real Madrid primero en River en la selección era uno de los máximos voladores hasta que tuvo ese desafortunado momento ya en el mundial que ahí arrancó en el 2014 donde por ahí pierde un gol en un momento donde la Argentina podría haber ganado y a partir de ahí se desencadena esto que dice Sofi y empieza a pasar agradecer de verdad a uno de los grandes reemplazantes de la institución y con tanto talento hacer burla de memes por constantes errores que para mí se acrecentaron de él porque en definitiva en el 2014 también hizo el gol frente a Bélgica que nos dio el pasaje después a las semifinales con Holanda pero bueno se quedó recordada algunas cosas y ahora es el tipo que lo cargas cuando se equivoca de que hay que ir para la izquierda y es para la derecha lo que pasa que a mí me da la sensación que en el fútbol está ese chiste fácil ese chiste fácil que le tocó lamentablemente a Guaín en su momento le sucedió a Messi pobre cuando tenía esos problemas estomacales golcochea en una época golcochea también y siempre cae en el chiste fácil que le puede pasar a cualquiera tal cual hay que recordar pero te lo dejan marcado sí pero tal cual hay que recordar que primero son seres humanos que también pueden estar pasando por un montón de cosas que todo puede fallar es como no sé a mí me da como un poco de pena cuando pasan estas cosas ¿no? no y además recordemos que chicos Higuaín es un gran jugador o sea si nos vamos a Higuaín porque rompen al hay algo que estamos cerrados porque recordemos todo lo que hizo por la selección argentina el gran goleador de Juventus digo una persona que juega más o menos no llega a Juventus entonces hablemos de lo que es como familia que también viene jugadores y en la selección tal cual y ahora nos podemos quedar en que rompe un penal es verdad que ese penal fue muy determinante para muchas cosas pero bueno la realidad es que a todos nos puede pasar no soy jugadora pero a todos les puede pasar un penal es parte digamos de ser jugador de fútbol tal cual tal cual bueno Sofi muchas gracias nos tenemos que ir a un corte ¿no? bien nos tenemos que ir a un corte ¿cuál? pero antes bien antes te cuento que el plan detectar está llegando a cada barrio de la ciudad para realizar una búsqueda activa de nuevos casos de coronavirus y así anticipar y cortar la cadena de contagio cuidarte es cuidarnos bueno ahí sí estaba el de grupo NTG turismo te ofrece paquetes nacionales e internacionales alojamientos boletos aéreos traslados excursiones asesorías asistencia al viajero y mucho más consultanos llamando al 11 50 31 81 59 y ahora podés contactarnos por whatsapp al 11 402 45 574 NTG turismo tu aliado a la hora de viajar mira no mires nada te tengo que contar otra cosa más antes si te quedaste con ganas de aprender todos los secretos de la gastronomía tradicional francesa BGH presenta este miércoles a Christophe y sus increíbles clases unite al nuevo ciclo de clases de cocina online en vivo por www.tiquetech.com.ar mira arranca cocina para darte ideas para hacer cosas no solo distintas sino también y sobre todo saludables hoy tenemos a Gaby San Juan ¿cómo estás? que nos va a hacer un pastel de vegetales ¿cómo están todos? muy bien ¿y vos? bien perfecto perfecto por suerte bueno a ver ¿qué vamos a hacer hoy? un pastel de vegetales hoy vamos a hacer hoy vamos a hacer un rico pastel con vegetales bien ¿qué vegetales? queda muy bueno queda muy bueno porque la particularidad va a ser el puré o sea el puré va a ser distinto no es típico puré de papas sino que en este caso con un puré claro qué rico ah claro como en vez de puré pastel de carne pastel de vegetales ¿así sería? tal cual sería un pastel de vegetales qué rico al relleno le vamos a agregar estos vegetales que ahora lo vamos a saltear y ahora mientras salteamos los vegetales les explico cómo hice el puré que está bueno darle el color también para que sea más gustoso más rico claro ahí que tenés zanahoria berenjena cebolla morada exacto cebollita zanahoria berenjena y zucchini bien simple le pueden agregar como siempre digo los vegetales que a uno le gusta ¿sí? claro vamos a arrancar acá con chorrito de aceite de oliva siempre en la sartén se puede hacer con un poquitito de manteca o en el caso que usen spray se puede hacer con spray y acá vamos a empezar a cocinar todos los vegetales ahí todo bien agregamos todos los vegetales y vamos a agregar una mezcla de sal pimienta como para darle saborcito y acá tengo un poquitito de perejil ajo y cebollita de verdeo que también se la vamos a agregar que rico ahí esto la idea es que se faltee rápido los vegetales para formar el relleno y mientras tanto quiero explicar este puré a ver este puré que ven acá ustedes es un puré verde verde exacto yo lo que hice fue puse la papa como cualquier puré va a parvir una vez que está bien blandita quiere decir que ya está y por otro lado lo que hice fue procesé espinaca vieron en la mini primer o en la procesadora si bueno se procesa la espinaca cruda no hace falta cocinarla ah no también no no hace falta no hace falta claro es verdad porque la vas a comer en ensalada también y la comeríamos cruda exacto claro tal cual es como la ensalada que la espinaca se come cruda bueno acá en este caso también no hace falta cocinarla sino procesamos en crudo con también aceite de oliva en el caso yo le puse acá un poquitito de ajo también para realzar un poco el sabor que rico y después cuando se hace como una pasta se hace como una pastita verde o un aceite verde si eso cuando las papas las vas a pisar le estirás este le agregás ahí el aceitito verde de espinaca entonces se transforma en un puré verde que te queda muy rico ah que bueno yo una vez lo hice a mis hijas pero la la herví la espinaca no me di cuenta comida vegana o vegetariana se le pone alcohol a algo viste que en las comidas generales y se le tirás un chorrito viste el vino blanco el vino blanco si no por qué no si si todas las salsas incluso este relleno también salsas a base de vegetales el vino blanco lo que hace es te levanta el fondo de cocción más allá de aportar sabor acidez dependiendo del vino también te ayuda a levantar todo el fondo de cocción viste cuando estás cocinando unos vegetales que al fondo de la sartén te queda como ese crocante claro que uno piensa que se quemó si y no es así uno le agrega vino blanco y te levanta todo el sabor que quedó en la sartén pero si se le agrega en este caso se puede agregar ay si a mi me encanta con vino blanco queda muy rico si queda excelente queda muy muy rico otra opción que quería nombrar por las dudas también lo pueden hacer con remolacha para hacer un puré rojo ah está bueno o con palta o no como con palta claro también palta en fría si no hace falta procesarla también la palta la podes pisar con un tenedor la pisas bien y se la agregas al puré y si no uno que yo recomiendo mucho es con albahaca zanahoria también me gusta es que rico con albahaca si porque te larga un perfume también queda bien perfumadito queda bien perfumado el puré y muy rico bueno cuando tenemos el puré listo si yo lo que hago es lo que hice fue cazuela individual como para que sea una cazuela para cada comercial me gusta eso así es haces tipo una cazuelita claro te puede servir de entrada o de plato principal claro depende de la cantidad le armás unas chiquitas tipo entradita o le haces un platazo más tipo pastel con una ensalada o algo tal cual si lo querés hacer pastel fuente la fuente tipo claro tipo como si fuese hacer un pastel de papa bueno fuente de vidrio hacemos una base de puré de espinaca en este caso yo hice la base acá me encantó las cazuelitas son son muy buenas porque directamente así yo ahora les voy a mostrar que tengo una en el horno ya calentita directamente ya rellena ahora que la vamos a rellenar se mandan al horno 180 grados 200 grados porque esto ya está cocido o sea lo que le pones le pones también capas acá acá ahora tengo la capa de puré le voy a agregar ahora estos vegetales que ahí ya están salteados los vegetales salteadicos con tal en el horno para que se termine también de cocinar y acá lo que hago es esto tengo la cazuelita ahí le agrego todos los vegetales ahí de a poco también yo acá tengo un poquitito de tomate fresco ahí te voy a ir mostrando así como va quedando ahí hago una capa de vegetales bueno qué rico yo acá tengo tomatito fresco porque al momento que va al horno ahora el tomate también le va a dar jugosidad al relleno va a alargar su jugo y va a quedar mucho más rico ahí claro se lo ponen después bien exacto tomatito fresco un poquitito de sal y pimienta siempre rectificamos ahí el sabor y esto lo único que hacemos es le agregamos ya directamente la capita de arriba le agamos una capa de puré ahí no sé si se ve ahí bien si perfecto le vas agregando la capita queda muy linda y queda muy colorida también el momento en que vas a comer claro y también queda distinto mire ahí te queda la gasolita de puré me encantó y esto es rico si queda muy rico si si queda muy rico y esto que me gusta el queso le voy a agregar quesito te iba a decir tengo una musarela vegana y ya me estaba imaginando hacer ese plato y tirarle arriba para meterlo al horno la musarela vegana queda excelente y se la puede agregar también al relleno o sea viste cuando llegan los vegetales y el tomatito como en una tarta hay un poquitito de musarela claro y Gaby le pone queso a todo ya sabemos que es fanático de lo cual está buenísimo ¿no Gaby? claro la otra vez hiciste un panqueque no un panqueque era un si la masa de queso la otra vez la masa de queso soy muy fan del queso y la gran mayoría de las recetas que subo a Instagram son todas con queso a ver me encanta el queso soy fanático está bien está muy bien está mucho y además queda bien con todo porque va al horno grasinado va cremoso queda rico totalmente y acá miren así queda lindo espectacular esto va al horno y les voy a mostrar yo ya tengo uno del horno ¿cuánto al horno? y al horno calculen aproximadamente si es un horno bien fuerte horno al máximo para que tome color serán 10 minutos no más de 10 minutos bien y acá rapidísimo está bastante caliente ahí miren lo que es este como queda la cazuelita no espectacular no no el hambre que me agarró así queda la cazuela sí queda muy qué rico buenísimo queda muy muy rico así que sí siempre recomiendo cocine esto con vegetales me encantó y queda también tipo pastel si no con ensalada también buenísimo Gaby me encantó muchísimas gracias te mando un beso grande nos vemos chau hasta la próxima bueno y ahora sí vamos a el tema del es falso corralito se viene corralito no se viene corralito bueno se supone que hubo una fake news esperemos que así sea de que se venía un corralito pero nos va a saber explicar mejor Guido Lapa sobre todo esto hola Guido ¿nos escuchás? hola Nicole ¿cómo andan? sí sí te escucho muy bien y afortunadamente estuve buscando cómo traer una buena noticia al programa y llegaron muchísimas preguntas al Instagram mío la ha paguido y mucha gente diciendo me llegó un mensaje de Whatsapp me llegó una cadena es trending topic en Twitter el corralito qué va a pasar salgo corriendo a buscar los dólares etcétera etcétera así que me pareció una muy buena oportunidad para llevar un poquito de tranquilidad para intentar explicar también ¿por qué? porque finalmente no se trata de un problema de fe ni así una cosa de que me tienen que creer a mí sino que trajimos también fundamentos de por qué no están dadas las condiciones para un corralito en la actualidad no hay nada inminente que nos haga pensar en eso lo cual no quiere decir que si no sé a futuro muy a futuro algo de eso ocurriese porque las condiciones cambiaron pero hoy no hay razones para que la gente no pueda ir a sacar los dólares que tenga en su caja de ahorro que tenga en su cuenta del banco por distintas razones ¿por qué empezó a correr esta bola? porque mucha gente fue y lo sacó de hecho sí muchísimo solamente en el día de ayer 275 millones de dólares salieron de las cuentas de las cajas de ahorro de gente que a pesar de no habernos escuchado todavía dijo yo no quiero por las dudas dejar mis dólares ahí pero Guido esto no tiene que ver con las medidas que tomó últimamente el gobierno que la gente se asusta entonces tiende a sacarlo de la caja de ahorro a vos te dicen ahora no podés comprar más de tantos dólares te ponen un impuesto a comprar dólares o a irte al exterior o lo que sea o a gastar dólares en el exterior entonces la gente se asusta y termina sacando los dólares de la caja de ahorro pero por una cuestión de desconfianza o no sí aparte ya tuvimos la experiencia del 2001 es como el que ve la leche hirviendo y claro y llora tal cual tenemos la desconfianza de que hay medidas que la mayor parte de la gente no entienden y que bueno son medidas que como estuvimos planteando acá son medidas desesperadas son manotazos dogados pero eso tiene que ver con la poca cantidad de reservas que tiene el Banco Central y las reservas que tiene el Banco Central las reservas netas no tienen que ver con los depósitos que haya en dólares es decir el Banco Central no está agarrando los dólares que están en las cajas de ahorro o que están en los depósitos a la vista y está saliendo a regular el tipo de cambio con esos dólares esos dólares no se tocan esos dólares prácticamente ni siquiera se prestan con lo cual si la gente va a buscar sus dólares los va a encontrar pero como bien decía Nicole habiendo vivido la experiencia previa del corralito cuando hay algo que huele raro en el mercado del dólar la gente tiende a asustarse mucho tiende a ir a buscarlo y más si hay ciertas no sé operaciones le diría yo lo de las cajas de ahorro en dólares lo hemos escuchado lo estás aclarando vos en este momento pero también trascendió algo que es y que de hecho no se podía hacer pero hay que decir lo que también trascendió que había mucha gente preocupada por las cajas de seguridad es algo a lo que no pueden acceder porque es algo privado es algo propio uno no tiene por qué decir qué es lo que tiene una caja de seguridad pero también se llegó a hablar de ese tema también está bueno tranquilizarlos y decir que eso es algo imposible de que pueda llegar a suceder bueno pero en la época el corralito ha pasado hay gente que le han tocado las cajas de seguridad me parece no 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 incluso en el peor momento del corralito las cajas de seguridad se mantuvieron disponibles y lo que estaba ahí adentro se mantenía disponible porque no es algo con lo cual el banco cuenta la caja de seguridad es un servicio que presta el banco de toda su valga la redundancia seguridad de dos llaves que hacen falta para abrirlos por lo menos dos llaves en donde una tiene el usuario y la otra la tiene el banco y el banco no accede a eso no presta esa plata no cuenta con eso en su balance no forma parte de su patrimonio nada por el estilo está buena la aclaración de Cora porque también muestra hasta qué punto los que formularon esa esa fake news no tienen mucha idea de cómo funciona el sistema bancario argentino y también la persecución que hay de cada uno de nosotros porque digo la persona que quiere sacar las cajas los dólares que tiene de la caja de ahorro en dólares y tiene la posibilidad de ponerla en una caja de seguridad bienvenido sea pero también hablas con algunas personas que te dicen bueno no la verdad que tengo desconfianza lo quiero sacar lo terminan dejando o en sus domicilios o en algún otro lugar que no es una caja de seguridad y con eso todos los riesgos que puede llegar a traer ¿no? porque los problemas de inseguridad lamentablemente lo seguimos teniendo y viviendo sí ahí como me parece que como en cualquier elección que uno toma en la vida prioriza una cosa y deja la otra de lado está el que dice mirá yo me arriego a que me puedan robar en mi casa y que no tenga la caja de seguridad pero sé que me lo quedo yo y el que dice prefiero que me la cuide el banco y no y que me chorén en la puerta cuando salgo claro sí puede ser bueno y al día y al cabo ¿qué opción tenemos? nunca tenemos una opción ideal exacto exacto claro qué locura ahora sí pero bueno no va a haber por ahora nos podemos quedar lo que pasa es que también si llegara a haber como vos decís porque cambia las condiciones tampoco va a haber un aviso ¿o no? no pero sí pero sí tenemos en esta columna la honestidad intelectual de ir actualizando un poco qué es lo que va pasando en el mercado cambiario qué es lo que va pasando un poco en la economía argentina y no son cosas que se puedan decidir de la noche a la mañana y la verdad es que los bancos prestan muy pocos dólares no hay en la Argentina un mercado crediticio grande en dólares no hay un mercado crediticio grande en general los bancos no tienden a prestar demasiado pero muchísimo menos en dólares porque en el 2001 si bien luego los bancos recompusieron su situación y la especificación asimétrica y un montón de cosas muy técnicas y muy aburridas ellos también se quemaron con leche de alguna manera sí claro entonces prestan en una moneda en la cual no puedan emitir y los encajes que quiere decir la plata que por ley ellos los bancos están obligados a tener una disponibilidad liquididad líquida en billete para que si la gente lo va a buscar lo puedan tener y que no lo presten y no quede algo que en economía se llama el descalce que sería que yo con los depósitos presté todo y después cuando la gente lo viene a buscar yo lo tengo prestado eso en este contexto es absolutamente está absolutamente descartado bien si uno puede comprar dólares se puede perdón Sofi ¿cómo? de vuelta no la dejo a Sofi no no bueno lo que te preguntaba era qué pasa con el hecho de que la gente saque todos los dólares de la caja de ahorro o sea genera esto de la desconfianza pero ¿cuál es la consecuencia mayor? bueno depende de qué escala sea por ahora si bien yo dije el número de ayer y se viene profundizando la caída de los depósitos todavía está a una escala muy controlable fundamentalmente por esto que decía que el banco los bancos están muy líquidos de dólares es decir tienen muchos billetes y los pueden entregar sin problemas si todo el mundo sale al mismo tiempo a buscar sus dólares bueno ya ahí se generaría una especie de corrida y que es lo que un poco se intenta evitar pero no solamente desde el gobierno sino también desde los comunicadores responsables porque hay corridas que pueden estar fundamentadas y hay corridas que no y que es del boca en boca y hay algo que y como afecta y por esto te dejo Pablo profecías son cumplidas que es que si nosotros pensamos que algo va a pasar actuamos como si eso fuese a pasar y termina pasando como pasa como no hablamos también de las financieras mucha gente no pone juega con los dólares pero los pone en un mercado que es de financieras donde tiene a trabajar en teoría digamos a trabajar donde te da algunos puntos más de intereses con el riesgo que también puede desaparecer en un cepo cambiario eso también afecta al que le dio 100 mil dólares a un señor que se lo hace trabajar y le da más que el banco y aparte en negro dependerá mucho del contrato y el acuerdo que se tenga con esa financiera uno a través de la financiera en general no puede comprar los dólares salvo que sea por esos otros canales que nosotros estuvimos explicando acá del contado con liqui y el dólar bolsa por ese medio no hay cupo entonces se puede comprar libremente y seguramente son la forma que tienen las financieras de acceder a los dólares bueno bien gracias Guido confiamos entonces en lo que nos decís que no va a haber corralito por el momento con el prometo que se cambia la condición ahí yo le creo ahí yo le creo perfecto bueno muchísimas gracias por favor hasta la próxima chao chao hasta la próxima bueno Cora estás para contarnos todas las noticias del espectáculo sí cómo no cómo no y vamos a empezar con mira yo quiero empezar por una chicos que a mí me parece la revolución de las últimas horas porque en la jornada de ayer se conoció el hecho de que Lali Espósito bueno finalizó su pareja con Santiago Correa después de cuatro años lo dio a conocer con una suerte de mini comunicado pero claro en las últimas horas se empezó a especular de un nuevo romance o un amorío o algo entre Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre lo recuerdan ¿no? a Miguel Ángel Silvestre este español hermoso divino que participó de la última temporada de La Casa de Papel que ha hecho Velvet que ha hecho muchas películas ahí lo tenemos en pantalla él es guapísimo que estaba muy buena muy bien pero no lo tengo tanto hermosa ¿y? sí a vos te gusta Cora porque a mí me parece muy guapo con una fuerza le pones a esto que no te pasa sí bueno también se estuvo hablando de él o no que él andaba con una chica paseando por San Isidro ¿no? claro de él se dijo claro de Santiago se dijo que estaba con una chica de nombre Valeria con una pesión que comenzaba con la letra F 25 años zona norte que se lo vio te diría principio de septiembre aproximadamente así que se dijo de él y también se dice de ella a mí te digo si ella sin desmerecer a Santiago ¿no? pero esa sin dudas ha hecho un cambio tremendo te diría él es conocidísimo es un actor internacional y ¿sabes cómo se dieron cuenta? más grande agarró un toque más madurín ¿no? un poco más madurín pero había agarrado un toque más madurín antes ¿acuerdan? más grande no sé si más maduro Mariano Martínez por ejemplo claro Mariano Martínez sí, sí es verdad tenés razón parece más chico por su comportamiento medio del ánimo no Mariano es más grande tiene 42 sí Mariano es más grande bueno pero según dice no tuvo una experiencia muy buena igual con él no no se quedó con la mejor de las experiencias de Mariano Martínez bueno los seguidores se dieron cuenta de este chichoneo que hay entre ellos sí porque en cada una de las publicaciones que hace Lali porque han hecho distintos vivos y también él aparece diciendo lo guapa que es ella todo el tiempo se tiran flores se ponen like se nota que hay una muy buena onda Lali recordemos que está estoy re Paulito Ruiz chicos estoy más congestionada que nunca yo los que le digo que hay mucha buena onda entre ellos de hecho ella está haciendo ficción allá en España y bueno esto lo dieron a conocer los distintos los distintos seguidores de ella que marcaron cada una de las cosas que hacen ellos en las redes sociales así que yo te diría que Lali va por buen camino pero estamos ya los dos son jóvenes porque a él se lo vio con una chica que porque a ella se la vio con este chico digo no es más que un amor de infidelidad por él no mira la pareja venía ya como en crisis la distancia hizo que esto empeore la relación entre ellos pero cuando aparecieron esas esas fotografías o esa persona que lo vio a Santiago en zona norte con una chica con esta chica Valeria obviamente esto llegó a oídos de Lali Espósito e hizo que acelerara el hecho de que se supiera que entre ellos las cosas no habían nada bien y por eso esa aclara y pone por ahora en este momento decidimos separarnos es lo que pone Lali dejando un poco abierta la ventana por si en un futuro llegan a regresar igual está bueno digo son jóvenes ella puso como que terminaron bien que el amor es profundo a él le pone un corazón o sea en principio parecía que terminaron bien igual es lo que siempre se pone no sé no vos decís que cuando uno termina mal lo da a conocer realmente que las cosas no terminaron bien pero tampoco sé si remarcás tanto que hay un amor y un respeto profundo y a su vez cada uno bueno está conociendo un nuevo amor no veo nada malo quizás realmente realmente terminaron bien antes o no y no por un tercero en discordia no lo sabemos cuando esta en la interna terminó en este caso Nicole yo creo que sí tan lejos él no fue allá con ella porque él viajaba mucho con ella pero ahora ahora está complicado el tema y más allá de que si él viajase para allá ella tiene jornadas de grabación muy extensas donde comienza la mañana muy temprano termina la tarde muy a la noche muy tarde por lo tanto también es complicado el compartir un rodaje con una persona que está todo el tiempo trabajando el amor termina siendo mi cierre de concepto que uno empieza a tener un amor más centrado después de los 50 y pico 60 donde ya no te moves tanto y ahí el que enganchas nadie te acompaña y porque antes uno tiene diferentes cosas vos con la nena el otro que por ahí no sé qué hace y entonces en un momento enganchas pero no sé si dura tanto pero mirá la general te digo que va por ese camino dos tres anillos pero bueno dos tres buenos anillos él está en la misma tira que está trabajando ella o no sí ah ok bueno viste uno sale con el compañero de trabajo claro bueno veremos veremos a un futuro eso es lo que Pablo quiere ojo no estoy diciendo con respecto a no yo lo decía con relación a no no yo lo decía con relación a pasa mucho las tiras que terminan las parejas salen parejas digamos de ahí de tantas horas de grabación bueno bueno muy bien pasamos a otro tema otro tema que tiene que ver con Marcelo Tinelli porque Marcelo Tinelli había anticipado ya hace varias semanas de que quería regresar a hacer humor una suerte de video match se acuerdan lo que él hacía en los años 90 bueno pero dijo que lo iba a hacer a través de redes sociales ¿qué pasa? cuando dijo esto Adrián Suárez lo llamó por teléfono y dijo no no lo puedes hacer por redes sociales hagamos un especial tuso que tenga que ver con el humor pero lo lanzamos por la pantalla de Canal 13 esto está confirmado dejaros de lado el tema de redes sociales lo van a hacer por la pantalla del 13 el día 26 de octubre donde van a pasar un montón de humoristas que ya han trabajado junto a Marcelo Tinelli como por ejemplo Pablo Granados Pachu Peña Freddy Villarreal que ahora está con COVID lo transita bien pero está con COVID mirá sí José María Listorti Diego Pérez y también va a estar Rodrigo Vagoneta está confirmado ¿qué? de que va a dos horas pero todavía no se sabe exactamente si se va no se sabe el horario pero por una única vez y también lo que se especula viste que siempre bueno ahí está el tema van probando está bueno lo que planteás primero van a decir una vez un especial pero seguramente esto va a rendir y bastante porque el humor siempre hace bien más un domingo de esta pandemia entonces de alguna manera seguramente dice empezamos por uno pero es probable que en el resto de lo que queda del año se repita alguna que otra vez más así que es una buena opción ritmo de la noche podría volver también que me trae recuerdos de mi adolescencia ¿te acuerdas? ritmo de la noche bueno pero es como un revival de video match tal cual tal cual ahorita no es menor el hecho de que Tinelli está en la pantalla del 13 porque se hablaba tanto del hecho de si va a volver o no bueno finalmente está el cantando y bailando o no pero se especulaba mucho sobre la vuelta de Tinelli a Canal 13 la relación que había tenido Tinelli o que tiene actualmente con los directivos de Canal 13 y bueno esto es un algo positivo que vuelve a estar en la pantalla del 13 total si es un buen acercamiento entre ellos de hecho Marcelo en los últimos días también mostró que estaba el carter de él en todo lo que tiene que ver en la entrada de Canal 13 cosa que de alguna manera marca bueno territorio digamos el acercamiento que hay entre ellos también en los últimos meses bueno Celeste Burgos ¿se acuerdan de Celeste Burgos? de esta mujer que apareció con Juan Emilio el diputado una escena totalmente decadente lamentable porque se dio en medio de una sesión algo que no tiene que suceder por eso hablo de que es lamentable bueno la quieren tentar chicos para que debuten la televisión insólitamente yo lo había dicho que vaya lo dije sí no habrás sido vos la que la llamaste no pero son tan obvios los productores pero ya me doy cuenta de lejos pero no estaba iniciando un tratamiento psicológico porque había quedado como muy mal después de esto que había pasado las dos cosas Nicol un poco y un poco Nicol viste que claro viste que se superan rápidamente los tratamientos o se pueden realizar a la par por ahora te voy a decir que la están tentando de ahí a que ella acepte hay que ver es un paso pero si a ella le gusta unos días o quiere familiarizarse con el hecho de aparecer en los medios o no sé o quiere impulsionar es una buena opción parece que la están tentando para el cantando ella no es asesora de él cantando de Américo no me quiero me parece que sí esa es rara ella cobra un sueldo de ahí que también vino me parece que para mí vino primero el asesoramiento después el amor para con el diputado y por otro el diputado había dicho al revés o no primero el amor y después fue asesora pero digo ¿se pueden hacer las dos cosas? como tener un cargo público y estar en un programa tipo cantando sí se puede sí todo se puede en este país igual sería lo que yo iba si esto le generó un trastorno psicológico sería seguir alimentándolo por todo lo que queda del año porque digo si la convocan es por eso y claramente se va a estar hablando de eso en las previas primero que le pregunten obvio Nicole chicas en general puedo a ver una persona que se sienta en la falda de su pareja cuando está trabajando para el país como diputado y deja que le chupen un pecho digamos no le veo que es una persona que se le complique para decidir ir a la tele y demás hay como tus actos reflejan un poco cómo te vas a seguir desenvolviendo en la vida entonces se va a desenvolver bien en la tele es verdad es verdad bueno es una posibilidad vamos a ver qué es lo que sucede claro vamos a ver qué es lo que sucede y termino con una buena noticia rápido Nicole que tiene que ver con que Maximiliano Guerra está en pareja enganchó pareja en plena cuarentena vamos a que llama la atención ¿es una bailarina también Corita? muy bien Sophie vas bien encaminada es una bailarina con la que hizo algunas masterclass a través de Vía Online es una bailarina del Teatro Colón reconocidísima esa se llama Miriam y a partir de esas masterclass que comenzaron a dar ellos juntos ahí comenzó un nuevo romance recordemos que está separado de la mamá de sus hijas desde el año pasado así que decidió apostar al amor en plena cuarentena así que buena acción bueno que bien que bien viva el amor viva el amor me encanta bueno vamos un corte y ya volvemos con más estamos de vuelta y bueno vamos a charlar un poquito de cómo está la situación COVID actualmente y para eso vamos a presentar al doctor Diego Montes de Oca cómo estás Diego hola Nicole cómo andás todo muy bien y vos bueno primero agradecerte la campaña de la donación de médula osea te cuento sí ya se anotaron gracias a esa campaña y gracias a vos que interveniste 4.013 donantes para donar que bueno qué bueno cuánto me alegro muchísimas gracias por convocarme siempre que pueda ayudar ahí estaré muchas gracias y me alegro un montón de estos resultados un placer sí pensá que eso son vidas salvadas niños y adultos totalmente totalmente me alegro un montón bueno así que bueno gracias a vos cómo está la situación del COVID actualmente cómo estamos bueno a ver a nivel país estamos con números que fijate que batimos récords seguido o sea estamos lejos de controlar esta pandemia pero ya decimos hace mucho tiempo no se analiza más por país se analiza por jurisdicción la buena noticia que también las hay es que capital está ya con una franca tendencia a la baja y eso es una buena noticia y capital digamos para todos los que viven acá tienen que saber que se está hisopando un montón se hisopa al que tiene síntomas se hisopa al que convive tenga o no tenga síntomas y hoy en día también se está hisopando al que tuvo un contacto con alguien que ni siquiera vive en algún contacto dentro del trabajo ocasional también se hisopa entonces acá se hisopan absolutamente a todos y a pesar de eso y a pesar de la apertura la curva está bajando por eso el lado bueno viene por el lado de capital y la curva está en descenso ¿cuántos testeos diarios se están haciendo más o menos? digamos a ver el número de testeos a nivel país este calculo que están por cuarenta y pico mil a nivel ciudad te lo averigo y te lo digo específicamente pero te diría que es un promedio de cinco mil por ejemplo donde el porcentaje de positivos es aproximadamente el treinta y el cuarenta por ciento doctor ¿cómo le va? doctor lo extrañaba todo el año con el doctor hemos estado hablando y bueno me ha escuchado un poco y me he tenido paciencia ahora ya este año que está perdido digamos en relación a pensar en la vacuna el próximo y mirá lo que te pregunto ¿es probable que esté? no lo doy como afirmación sino como incógnita ¿tendremos la suerte del próximo en algún momento del año de tener la vacuna? yo soy optimista por naturaleza y yo te quiero decir que para mí el primer trimestre del año que viene va a estar la vacuna mirá lo que te digo ah bueno bien parece buena digamos muchos son más pesimistas y te lo están tirando para mitad de año digamos que yo creo que está haciendo acá la fase 3 en el hospital militar es la vacuna de Pfizer Dios quiera que esté según dicen las autoridades que por ahí está para noviembre diciembre entonces si eso llega a estar para esa fecha a los factores de riesgo los podemos vacunar el primer trimestre del año de hecho para que tengas una idea Chile ya hizo como muchos países con el laboratorio para adquirir creo que en Chile eran un millón de dosis o sea esto también depende de los acuerdos que haga el gobierno para ya reservar esa vacuna porque vos pensás que si no la reservás es como que se te fue ya después no ¿qué pasa Doc con la de para guardarla? claro ¿y qué pasa también con las vacunas de Oxford que estaban bastante adelantada y hay una de Johnson que también si hay nueve vacunas en fase la vacuna de Oxford que es la vacuna que se va a producir en Argentina con el laboratorio Mass Science está en la misma fase en la fase 3 acordate que hubo un paciente aparentemente con una se paró durante una semana al estudio pero ya se arrancó nuevamente por lo cual de las nueve que hay en fase 3 tenemos fe de que va a estar la vacuna y que realmente por cómo vemos las curvas Nicole y Pablo esto va a durar mucho tiempo más sin vacuna porque pensás que tardamos un montón en llegar hasta acá y pensás cómo vamos a tardar meses no semanas si estamos en el pico a ver mira te doy un dato que ayer realmente de antes ¿sabes cuánto aumentó Córdoba el número de contagiados la semana pasada? ¿cuánto? un 114% un montón pero ¿por qué está pasando esto en esas provincias? Córdoba Santa Fe porque justamente el norte que estaba re bien en un principio Salta, Jujuy de golpe también colapsaba te puedo decir el número de aumento de las últimas dos semanas ahí la veo a Cora que también participó de la campaña Cora, gracias un placer divina porque convocamos a varios famosos pero ustedes dos al toque teníamos las fotos otros hay que perseguirlos una eficiencia de la mujer impresionante no mujeres muchas gracias Pablo la próxima te invitamos a vos también bueno en las últimas dos semanas para que tengan una idea Córdoba aumentó un 146% Santa Fe que estamos muy preocupados un 45% el país en general sacando el AMBA un 40% entonces ahora donde realmente estamos preocupados en las provincias si bien la provincia de Buenos Aires siguen aumentando los casos de camas de terapia intensiva y de internación estamos esperando que la curva que sea un poco más estable ahí también se es importante que se pueda detener doctor ¿qué pasa con las mujeres? no de ocupación estamos con lo de las camas de terapia intensiva que justo recién lo nombraste la ocupación en realidad a nivel de la capital federal está a un 50% a nivel del AMBA un 60 y pico y a nivel país también hoy en día salvo en algunas provincias puntuales como son Jujuy Río Negro no llegan reportes de algunas ciudades chicas de la provincia de Buenos Aires bien pero la clave es que no se sature y poder rescatar por ejemplo Jujuy Río Negro que tienen cierta dificultad con la jamas de terapia claro Rosario por ejemplo es cierto que está como al 90% si Rosario Santa Fe estamos muy preocupados Rosario digamos ustedes vieron que en el Instagram sigo contestando hace meses preguntas todas las noches en DR Diego Montelloca y me llega Rosario realmente de Santa Fe capital también muy preocupado doctor ¿qué pasa con las mujeres que tienen corona o sea que en realidad están embarazadas y que durante el embarazo contraen el coronavirus eso se puede contagiar al bebé que se va en su vientre tienen algún cuidado particular de que sí o sí hay que internarlas por una cuestión de precaución y su estado de embarazo bien es una gran pregunta Cora no gracias a Dios las embarazadas y los niños no son factores de riesgo de competencias importantes para este coronavirus entonces para una embarazada es mucho más peligroso el virus de la gripe la influenza que el COVID por lo cual que estén tranquilas inclusive si una embarazada tiene el bebé y tiene coronavirus le puede dar de mamar con precauciones por lo cual bueno eso tranquilidad a las embarazadas que disfruten la fuente y ahora hablando de niños el acompañante porque en muchos lugares se hacen los que dicen no como estamos en COVID no puede entrar tu pareja y eso es tan importante el momento que todas las clínicas tienen que dejar entrar a las parejas por más que tengan buen dato claro buen dato buen dato doctor y hablando de niños quería preguntarle qué pasa con el calendario de vacunación se siguió manteniendo porque por mucho por miedo no se estuvo yendo a vacunar a los chicos como correspondía también claro bueno también es buena pregunta Nicole importante se dice que bajó hasta un 40% la vacunación los últimos seis meses por lo cual es fundamental que todas las madres lleven a sus niños a vacunar de hecho en la ciudad hay una campaña para chicos de 4, 5 y 11 años para tratar de actualizar ese esquema de vacunación porque que la vacunación salva vidas ahí Pablo siempre se acuerda que que el año pasado se murieron 33 mil personas de neumonía entonces ese dato que ahora pasa desapercibido por el COVID esto este año se va a bajar gracias a que se vacunó un montón de gente contra gripe y neumonía entonces de eso lo tenemos que incorporar como un dato muy importante que la vacuna y Diego algo que tiene así como te he criticado varias situaciones te acordás cuando hablábamos a la cual ya no critico más porque se hace lo que se puede el tema de cosas que llegan para quedarse digo el próximo año cuando esto se termine y te toque las etapas fuertes de virosidad ¿no? no estaría bueno usar el barbijo en lugares no digo afuera porque parece exagerado pero sí en lugares cerrados porque claramente si no hay tanto gripe más allá de la vacuna es porque como todos nos estamos preservando con el tapabocas y demás hizo que no haya gente yo no me referí a nada también estuvimos encerrados en todo el año gran parte pero también pero digo lo del tapabocas me parece viste que en el calor bueno Pablo en Japón usan tapabocas claro digo tiene que ver con una cultura que ellos tienen podría ser una norma que se haga yo creo que la norma como bien acotaba Sofía en China en Japón en Corea ¿sabés? casi que te ponen preso si vos tenés y no usaste tapabocas entonces el primer paso para eso que es clave para que quede para siempre es que nadie que esté enfermo y enfermo quiere decir 37.5 tos estornudos y un cuadro aunque sea un refrio puede ir a trabajar y puede estar en contacto con gente y ya con eso sacamos un montón de gente porque en la cultura está che tenés un poco de tos y 37.8 y no venís a trabajar que no querés el trabajo tal cual sí la gente va a trabajar con fiebre exacto lo primero que tenemos que aprender es que cualquier persona que empieza con un mínimo síntoma tiene que guardarse y ahí sí tapabocas porque está demostrado que el que empieza con el que más contagia entonces yo si hay una cultura que puede quedar es que usar el tapabocas justamente para la gente que está empezando a tener síntomas y en su casa también y lo que vos decís y a ver pido la creatividad de ustedes porque es lo que más nos cuesta ahora en esta pandemia es convencer a los adultos jóvenes y a los hasta adolescentes que si se van a juntar en una casa como se están juntando usen tapabocas la verdad que no lo logro no lo logro no lo logro convencer a los jóvenes que usen tapabocas en reuniones cerradas que no deberían hacer pero si las hacen por lo menos como decís vos que las hagan con tapabocas pero es muy difícil a un chico de 25 años decirle usá tapabocas es como que cuando las haces mal las terminas mal si ya la haces mal cuídate un poco para que no sea tan mal y el chico dice ya está ya estoy que venga todo y es el error podés hacerla mal pero con precaución dentro de lo mal lo mejor posible dentro de lo mal lo mejor posible exacto y sí pero bueno como dicen ustedes yo creo que estamos en una etapa que tenemos que convivir con el virus porque esto va a durar varios meses más no sabemos si llegamos al pico yo creo que vacaciones no se sabe y vacaciones yo creo que nos tenemos que olvidar enero y febrero como meses de vacaciones ¿en serio? no doctor no digas yo les voy a dar un dato ¿saben cuándo la capital federal llegó a mil casos? ¿cuándo? en junio mediados de junio la semana o sea hace unos días no más mil casos o sea la capital federal permaneció como más de tres meses con mil casos todo esto no lo pudo bajar imagínate ahora Rosario que recién ahora está subiendo ¿cuánto tiempo va a tardar en bajar? no sé meses Mendoza todas las provincias que están complicadas va a tardar meses en bajar entonces yo creo que hay que olvidarse de las vacaciones de enero y febrero hay que pensar las vacaciones para marzo abril mayo y ojalá tengamos vacaciones cuando me preguntan por Mar del Plata está complicado Mar del Plata tiene que estar pensando en cómo cuidar a su gente del coronavirus más que ya sé que viven del turismo pero acá hay prioridades Diego ¿te acordás que te lo dije con Julio esto cuando decían y yo te decía olvídense ¿te acordás que lo hablábamos? lo que pasa que bueno hay que pensar o la gente se muere por coronavirus también la gente se muere un poco de hambre doctor en el sentido de que si Mar del Plata vive el turismo y es la única manera de que pueda entrarle algún tipo de dinero también esa gente se muere de hambre porque no trabaja hace meses y no va a trabajar durante los próximos meses Sofí pero también lo que hay que pensar ahí es si los hospitales de las costas están capacitados ese es el tema para tener tanta gente para atender porque o sea si acá colapsa imaginate que en algunos lugares de la costa puede pasar el doble del colapso totalmente bueno es tal cual Cora lo que decía y Sofía tenés razón pero acá lo que se ha priorizado es la salud y yo creo que está bien a ver para buenas noticias nosotros tenemos mucho menos para que la gente entienda 300 fallecidos por millón Perú tiene 900 Estados Unidos Brasil tienen doble justamente esto fue por la cuarentena entonces el objetivo de la cuarentena de poder atender a la gente en tiempo y forma y adecuadamente relativamente salvo casos puntuales se está cumpliendo pero pensar que Mar del Plata tenga cuántos turistas tiene por verano Mar del Plata millones si olvídate contexto que eso se puede volver totalmente incontrolable bueno doctor muchísimas gracias nos quedamos sin tiempo y si habrá que adaptarse a la situación que nos toque llegado cada momento no queda otra si no tenemos salud al final tampoco tenemos nada bueno bueno gracias y bueno cada vez más lindo ese programa así que los felicito muchas gracias muchas gracias doctor hasta luego hasta luego chau 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 bueno no sé chicos que haremos en las vacaciones por ahora el programa llegó al final y nos volvemos a encontrar mañana con muchas noticias más muchas gracias Pablo Sofi Cora que están ahí nos volvemos a encontrar mañana y gracias a todos ustedes también nos vemos mañana gracias Cora 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 Gracias.